Conocemos qué está pasando en el Consejo Municipal, donde hay un proyecto, en realidad se aprobó. Se aprobó el proyecto. Es para crear de Susana una página web donde estén los perros en adopción disponible. Vos sabés que hay muchos sitios de Facebook y las redes sociales, se dedican mucho a este tema. Gente que ama a los animales y van poniendo en sus páginas, publicando. Hay una perrita de tal y tal característica, quién la quiere adoptar. Pero está bueno tener un lugar de referencia. Lo que se trata es de crear un sitio oficial y esto es lo que se aprobó a instancias del proyecto del concejal Juliano. A través de un sitio web podrá accederse a un registro de perros en adopción. El Consejo Municipal aprobó un proyecto para que se cree un portal que tenga un banco de datos de canes disponibles. Hay mucha gente que quiere adoptar. Hay algunas páginas que hacen las propias protectoras. Pero nos pareció importante centralizarlo y que cualquier vecino pueda entrar a la página web del municipio y conocer los perfiles de los animales en adopción, conocer si tienen las vacunas, incluso cuál es su crecimiento, cuál es su desarrollo. Y de esa manera permitir que sea más fácil acceder a un plan, el de adopción, que es un plan de solidaridad, de afecto con los animales. La protectora Rosario celebra esta iniciativa que busca encontrarle un hogar a aquellos animales que se encuentran abandonados. Es maravilloso porque esto de las redes sociales, si bien nosotros venimos trabajando muy bien con la página de Protectora Rosario, realmente la gente se encuentra con animales perdidos, encontrados, con la voluntad de poder adoptar un animal y tiene que, digamos, investigar, sobre todo cuando no está familiarizado con el tema. Si bien en una ciudad que está sobrepoblada de animales, hay una mayor conciencia en cuanto al cuidado y eso genera también una mayor demanda en cuanto a la contención de salud pública de ellos.